Los beneficios de haber cursado la maestría en Comunicación y Mercadotecnia son muchos, pero yo creo que el principal es que te aporta los tiempos en tu carrera. Obviamente, económicamente se me ha ayudado muchísimo también, porque un sector en el que nunca había estado, que es en el sector político, los candidatos me llamaron para asesorarlos en la cuestión de mercadotecnia. De verdad los invito, porque si a ti te apasiona la parte de la comunicación y mercadotecnia, va a ser la mejor maestría para ti. ¡Gracias!